Hola muy buenas mis jardineros, que tal están? Espero que os mueva bien, como siempre. Soy Sebastián Gallardo y bienvenidos a un vídeo más de plantas y jardines.com En el vídeo anterior de los jardines os enseñé Mar de Pulpir, las azucenas que os ha gustado mucho y me habéis puesto en el Facebook que si puedo poner más fases que están construyendo por aquí. Por supuesto que sí, vámonos a la fase Mar de Pulpir, las jarillas y vamos a ver sus jardines. Adelante! Acabamos de entrar al complejo y como veis, también está lleno de zonas ajardinadas. Vamos a ver el paso, todo el paseo por el paso a los laterales. Hay plantas, arbustos de todo tipo. Y ahora vamos a entrar a la zona de la piscina. Esta es una de ellas y está rodeada de vegetación. Vamos a dar una vuelta por todo para que podáis verlo con sus tumbonas, piscina y aquí también sus tumbonas. Y vamos a entrar por la vegetación. Como podéis ver, tenemos una palmera grandísima y otras aquí más pequeñitas. Todo son zonas ajardinadas en las zonas comunes. Han hecho como una especie de escalón en el que podemos ver más plantas. Vamos a ver, vamos a seguir caminando. y vamos a otra zona común. Aquí tenemos un jacuzzi y envuelto también en diferentes plantas con su vegetación. Por ahí he visto también un ave del paraíso que os la enseñaré más adelante. Mirad que piscina más chula. He subido donde hay una piscina para niños. Está todo rodeado de césped y de plantas. Vamos a dar otra vuelta con sus duchas, su piscina. Como podéis ver, esto es una joya para las personas que le gusten las plantas. He dado una vuelta entera y vamos a continuar. También es muy bonito las zonas comunes y verdes en la entrada de las plantas bajas de la vivienda. Como podéis ver, tiene pues sus plantitas. Esto en concreto son cintas que se pueden cultivar en zonas de sombra y en interior. Os enseñaré también en el canal a reproducirla y de YouTube. Pero recordad que en plantayjardines.com ya hice un artículo sobre estas plantas. Que podéis ver todo su cuidado, su reproducción, su cultivo, etc. Y luego quería enseñar también, mirad que vistas tiene en algunas partes de la urbanización con vistas a la montaña. Son muy bonitas, la verdad. Esta también es otra parte de la comunidad. Bueno, hay una palmera, pero en concreto os quería enseñar estas plantas. Es una planta suculenta. Os la voy a acercar. No es época de floración porque suele ser en primavera. Que se llama mesen. Y en la página web tenéis un artículo dedicado a esta planta. No la puedo acercar más porque si no debería pisar la tierra y no quiero. Pero mirad que bonitas son las flores. Y es una planta muy sencilla de cultivar. Vamos a seguir caminando porque aquí tenemos también un parque para que los niños jueguen. Y como siempre todo con sus plantas. La verdad que estos complejos son impresionantes. La cantidad de plantas que podemos encontrar de todo tipo. Es espectacular. Mirad que flores. Más bonitas. Color naranja. Y vamos a asomarnos que ahí hay otra piscina. Nos vamos acercando un poquito más. Y vamos a seguir viendo. Mira eso parecen lirios. Ahora lo veremos de cerca. Las palmeras. Césped. Mira. Ahí hay un ave del paraíso. La podéis ver ahí. Y bueno. Esta es una piscina. Es un poquito más pequeña que las otras. Y el jacuzzi está cerrado este por el maldito virus. Vamos a seguir viendo más plantas. Mirad que planta más bonita he encontrado también. Esto es un hibiscus. O también le llaman clavel japonés. A ver. Mirad que flores más bonitas tiene. Aquí está el ave del paraíso que os quería enseñar. Que había visto antes. Y mirad que flor más bonita. La verdad es que es preciosa y para mí una de las plantas que más me gusta. El ave del paraíso. Que es muy elegante. Y por esta parte tenemos un surtido de plantas que se pueden cultivar en interior o en sitios de sombra. Y os quería enseñar el potos. Que está aquí. Bueno. Aquí se va a ver mejor. Porque os voy a enseñar a reproducirlo mediante esquejes. Si queréis verlo recordad suscribiros al canal porque lo subiré. Y también he encontrado hierra. Aquí está. Es una planta que puede llegar a ser muy invasora. Pero que es muy bonita. Teniéndolo en maceta no vamos a tener ningún problema para su cultivo. También os voy a enseñar en el canal cómo reproducirlo. Y ahora vámonos al exterior de la urbanización que os quiero enseñar un parque que hay. Bueno y este es el exterior de la urbanización. Como podéis ver es un parque. Y os lo voy a acercar un poquito porque tiene un poquito de vistas al mar. Así que es muy bonito. La verdad. Y os voy a hacer una vuelta de 360 grados para que podáis verlo. En el parque encontramos diferentes plantas, no tan variadas. Tenemos algún ficus. Tenemos arbustos. Esa planta de allí o árbol es jacaranda. Lo que ahora mismo ya ha terminado de florecer. Por la época estamos ya a mitad de octubre. Y suele florecer en primavera hasta mitad de verano. Este año ha estado un poquito más hasta septiembre. Porque ha hecho un muy buen clima. Ya habéis podido comprobar lo bonitos que son los jardines de Mar de Pulpí las Jadillas. Personalmente a mí me gustan más los jardines de Mar de Pulpí las Azucenas. Pero hay más fases que os iré enseñando en los próximos vídeos. Además os quiero enseñar las zonas verdes de los exteriores. No solamente los jardines de los interiores de la urbanización. Si queréis ver alguna de estas propiedades o tal, dejádmelo en un comentario. Recordad que aparte de los jardines, también soy agente inmobiliario. Por lo que, y tengo una inmobiliaria, por si queréis comprar una propiedad, contactadme por email o por teléfono o como preferáis. Y concertamos una cita para comprar una propiedad en este entorno fantástico. Os quería también recordar que este residencial lo está haciendo TM Grupo Inmobiliario. Pero ya sabéis que lo tenéis que ver conmigo con Inmo Terreros, Sebastián Gallardo de Plantas y Jardines. Bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!